¡Oh, oh, oh, oh! ¡Rum! Está buscando una salida Dar un tiro de 180 grados unida Una solución que le ayuda a sanar Las heridas de tu corazón El que la conoce Ya no da su cambio Ver en su rostro las caras de amar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Que en el abril no somos Que se duerme llorando Que tiene pesadillas Y se pregunta tanto Que no se sabe a la que quieres Que tu la presión es de ti Que no sabe cómo